Música Un saludo muy especial a nuestros televidentes En nuestro programa de hoy hablaremos sobre un proceso que se ha iniciado en nuestra institución educativa Santo Tomás de Aquino Se trata sobre la resignificación del proyecto educativo institucional Para ello tenemos un invitado muy especial, el señor Sergio Castrillón Flores El rector de la institución desde hace dos años y dos meses Don Sergio, bienvenido a nuestro programa Enfoque Juvenil, ¿sobre qué se trata el PEI? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Justamente durante estos dos días, 21 y 22 de julio Hemos aprovechado el tiempo para hacer un ejercicio pedagógico, académico con todos nuestros docentes En un proceso que nos va a ayudar a perfeccionar y a mejorar todos los momentos académicos que tenemos en la institución Que es la resignificación del PEI Entonces vamos a aclarar qué es el PEI El PEI es el proyecto educativo institucional Todas las instituciones educativas de Colombia desde hace más o menos 30 años Deben tener un proyecto educativo institucional Donde participan todos los estamentos de la comunidad educativa Padres de familia, estudiantes, comunidad en general, todos los sectores Es un macro proyecto que debe ser revaluado constantemente No es una cuestión estática Dada la situación de que llevamos un tiempo sin revisar el PEI Nos hemos dado la tarea este año 2016 Hacer una revisión, un ajuste, si es necesario A nuestro proyecto educativo institucional Que durante ya varios años Ha dado buenos frutos en la institución En beneficio de toda la comunidad educativa que hace parte de Santo Tomás de Aquino Y del municipio de Guarnes, por supuesto ¿Quiénes están interviniendo en este proceso? En este momento estamos trabajando directamente en este par de días Con todos los docentes que hacen parte de la institución educativa Un equipo docente muy comprometido, muy dedicado Hombro con hombro, mano con mano En una forma muy colaborativa Han aportado para su granito de arena El día de ayer se hizo un ejercicio lo más interesante Identificando los modelos pedagógicos de los docentes Su inclinación hacia el modelo pedagógico Que es parte esencial en el proceso del proyecto educativo institucional Aparte de eso Estamos en la tarea de identificar y de valorar O revaluar también Lo que es la misión y la visión de la institución educativa Adicionando también unos elementos que consideramos que son necesarios incorporar Como es la política de calidad de la institución A pesar de que somos una institución Y el término de a pesar no es peyorativo Y no que somos una institución oficial Que no tenemos los procesos de las instituciones privadas Tenemos unos desempeños a la parte de muchas de las instituciones privadas Entonces creemos que es urgente y necesario También definir unas políticas de calidad Que nos permitan constantemente Proseguir en esos puntos de avance Hacia la excelencia que estamos buscando ¿Y qué estrategias se están llevando a cabo para la resignificación de este proceso? Para poder hacer este proceso de resignificación Primero nos dimos a la tarea de consultar Ante la Secretaría de Educación Departamental Y también con el Ministerio de Educación Nacional Cuáles eran las pautas que se estaban planteando desde allí Encontramos unos documentos Que no fueron extraños para nosotros De allí tomamos la propuesta de Junto con el equipo psicosocial Iniciar un proceso de ambientación de identificación Donde hemos convocado a los padres de familia Por sus grupos en una forma libre y espontánea Para que ellos nos aporten Cuál es su propuesta de misión y división Cómo se sueña en su institución educativa Donde tienen a sus hijos y donde traen a sus hijos Porque la institución educativa es la Que va a ser parte de ese proyecto de vida Que ellos están proponiendo para formar con sus pequeños Que como sabemos es el mayor tesoro Para cada uno de nosotros, nuestros hijos Posteriormente a esta labor que se hace con los padres de familia Se convoca a los docentes Y se conforma ya un conglomerado De cada uno de los integrantes de la comunidad Docente y directiva docente Donde cada uno participa Dando sus puntos de vista Sobre lo que es el proyecto educativo institucional Y qué posibilidades de ajustes o de mejoramiento se pueden hacer Hemos coincidido que tenemos un proyecto educativo institucional Desde hace años Bien estructurado, construido De una forma amplia en su momento Pero que de todas maneras Había que hacerle la revisión Porque normalmente, según los cánones Que existen desde el Ministerio de Educación Y la Secretaría Los proyectos educativos deben ser revisados anualmente Porque no pueden ser permanentes Máxime que estamos en una sociedad En una comunidad En una cultura que todos los días Se está presentando variables Y esas variables van generando cambios Que la escuela no puede estar ajena a eso Entonces, se conformó también un grupo Encargado, lo hemos denominado El grupo de calidad de la institución Donde ese grupo Se encarga de hacer el análisis Del proyecto educativo institucional Y ir capturando la información Para ir haciendo los respectivos ajustes al mismo Particularmente a ese proyecto educativo Le incorporamos un elemento más Que es el proyecto de gestión de riesgos El proyecto de gestión de riesgos Incorporado al PI No lo inventó nosotros Sino que desde Ya hace un tiempito Desde el Ministerio de Educación Nacional Se ha planteado La necesidad de que Los municipios tengan Su plan de gestión de riesgos Y al interior de los municipios Estamos las instituciones educativas Las instituciones educativas También deben elaborar Un plan de gestión de riesgos Así como la municipalidad lo tiene Justamente hoy 22 de julio Estuvimos haciendo Un ejercicio importantísimo Donde cada uno De los subgrupos Del grupo de profesores Que tenemos adscritos a la institución Se tomó la tarea De ir elaborando Unos elementos Para conformar el proyecto De gestión de riesgos Para la institución educativa Que sé que va a servir Para modelar Los proyectos El proyecto municipal En cuanto a gestión de riesgos De las instituciones educativas Que tenemos acá en el municipio ¿Por qué es necesaria Esta resignificación? La resignificación Es una situación urgente Y necesaria La vida cuenta Que muchas instituciones educativas Tienen su PI intacto Como originalmente Lo habían hecho O tomaron la propuesta De convertir el PI Como si fuera un árbol de navidad Cuanto situación se presentaba Cuanto ajuste tendría que ser Se lo incorporaban Al proyecto original Entonces tienen un documento De 200, 500, 1000 páginas O más Cosa que se hace engorroso Para poder entenderlo Comprenderlo Y estudiarlo Por parte de profesores Por parte del personal Que llega nuevo a la institución Los mismos administrativos Que se incorporan A las instituciones recientes O inclusive Para padres, familia Y estudiantes Entonces cuando se hace La propuesta La resignificación Es volver a pensar Sobre lo que se tiene Pero haciendo los ajustes De tal manera Que sean más viables Más manejables Para cada uno De los integrantes O participantes De la comunidad Adicionalmente Como este mundo es variable Hay una Siempre se está presentando Un asunto De estar Cambio Cambio Día tras día Hay momentos Que se van generando Día tras día Año tras año Esto implica Que lo que se hizo Hace un año Hace dos años Posiblemente Puede que tenga vigencia Pero no la tiene Con la certeza Que se debe requerir En este momento Entonces frente a los cambios Que se están dando Cotidianamente Se hace urgente y necesario Que el PI Que es el Proyecto Educativo Institucional El mapa de ruta La propuesta educativa En la cual Todos los padres de familia Pretenden Ayudar A formar ese proyecto De vida de sus hijos Sea acorde Al momento histórico En el que estamos Si hacemos Una 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 síntesis Del tiempo Un proyecto educativo Elaborado En el año 1994 Que son los que Tienen más vieja data Traducido a la época De hoy Son más de Veintipico de años En los cuales Se han presentado Muchos cambios Muchos Eventos Tecnológicos Económicos Sociales Han pasado Durante este tiempo Que no son de la misma Comunidad que en este momento Se está presentando Y Si pensamos a futuro Los eventos Que están ocurriendo En el 2016 Para dentro de 4 o 5 años Van a ser totalmente Diferentes a los que Estamos viendo en este momento Entonces por eso Es necesario Es urgente Hacer la resignificación Del PI Y no hacerla solamente O en este momento Año 2016 Hay que Por vuelvo a pensar En el 2017 2018 Etcétera Próximos años Ya miraremos Con el equipo De trabajo Que temporalidad Le asignamos Para una nueva resignificación Muchas gracias Muchas gracias Sergio por acompañarnos En este día Vamos a un corte De comerciales Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Conoce la historia Del cine colombiano Contada por personajes Que tuvieron que ver Con los comienzos De esta unión Del arte Y la técnica En el país Valerosos pioneros Que en algún momento Decidieron ponerle Todo el empeño Y el poco capital A la aventura De hacer cine Una serie Dividida en 14 capítulos Que cambiará Nuestra manera De ver La realidad Del arte cinematográfico Historia del cine colombiano A partir del 15 de julio Solo aquí En Cable Plus Televisión Si ve Paz con impunidad No Inocencio Le están mintiendo Todos los guerrilleros Que hayan cometido Delitos graves Serán juzgados Y sancionados Además tendrán Que decir la verdad Y reparar a las víctimas Y los que no reconozcan Su responsabilidad Pagarán hasta 20 años De cárcel No seas Inocencio Infórmate en www.mitosyrealidades.co Y cuéntale la verdad A los demás ¿Te gustan las manualidades? Acompáñanos En la nueva temporada De Hágalo con Estilo Todos los miércoles A las 4 pm Con repetición Los sábados A la misma hora Recuerda Hágalo con Estilo Por Cable Plus Televisión Hola Me llamo María Campoa Y soy la directora Y soy la directora De Mateo Les quiero contar Que esta película Nace de una corazonada Al escuchar al padre Francisco de Rú Hablar del poder De la dignidad Y de la paz En el Magdalena Medio Y al escucharlo Yo quise entender Qué quiere decir eso Qué quiere decir La construcción de paz En el día a día En el cotidiano En los gestos Que hacemos todos los días Mateo Esto es la historia De un joven Que gracias a su comunidad Y gracias al arte Va a poder encontrar Soluciones pacíficas Y alternativas Al conflicto En el que él está metido Repita No pensé tanto Que estás una sola vida Estás viendo Cable Plus Televisión Otro proceso Que se ha venido adelantando Es la actualización E inclusión Del proyecto De prevención De riesgos Del PEI Ahora miraremos Cómo se ha desarrollado Vamos a socializar El trabajo Que han hecho Los profesores en equipo Sobre este proceso Nosotros nos correspondió La caracterización Del ambiente social De la escuela O sea De nuestra institución Educativa La caracterización Habla de que Nuestra institución Se encuentra En un Cerca A la autopista Y que por Cercanía A la autopista Que comunica A muchos municipios De Antioquia Como Medellín Y el Valle de la Urra Nosotros nos vemos Con contaminación Afectándonos Ambiental Y auditivamente Principalmente A la comunidad educativa Con posibles Afecciones Bronco-respiratorias Y la incorrecta Costumbre De tomar Alrededor de la edificación Como zona de parqueo Y aparcadero Para vehículos Para vehículos De carga Cuyas emisiones De carbono En las mañanas Afectan la salud De los estudiantes En una primera medida Teníamos que identificar La vulnerabilidad Social Económica Política Cultural Y ecológica Nosotros estábamos Hablando también Que hay una Presencia De micropartículas De cemento Arena Y otros materiales De construcción Debido a la cercanía De la institución Con las construcciones De las nuevas bodegas Y otros Pues otras construcciones De vivienda De nuevas viviendas También encontramos Que hay otros riesgos Como la falta De señalización Como zona escolar Nosotros no tenemos Ninguna señalización Que indique Que estamos En una zona escolar Lo que hace Por ejemplo Que los vehículos Deban disminuir Su velocidad El tamaño De los andenes Y de las calles Igualmente La calidad De la pavimentación De la calle El uso De la zona Alrededor del colegio Como parqueadero Como zonas De descarga Porque Alrededor del colegio Hay áreas Comerciales Que exigen La salida Y la entrada De muchas personas Esto genera Destrucción De las vías Que impide El tránsito De los estudiantes Y en amenazas De origen Socionatural Tenemos Porque acá Nos preguntan Que posibles amenazas Entonces tenemos Temblor de tierra Y tenemos generación De una situación De pánico Dentro de la institución La caracterización La caracterización De ambiente De la escuela Pública Y la parte Privada Servicios Públicos Y alrededor De la escuela Además de lo que La compañera Julia Pues nos ha comentado Nos enfocado Más que todo En la parte De la infraestructura Externa De la institución Al respecto Miramos que Tiene que ver Además de lo anterior Prácticamente Con los muros De cerramiento Que hay Pues cierta Falla Ya en la Construcción De lo mismo Por el tiempo Por el desgaste Y todo eso Entonces Los consideramos Básicamente Como una Potencial amenaza En el momento De que Ocurra un movimiento Telúrico O algo así Se pueden desplomar Y niños Que estén A sus alrededores Pueden sufrir O profesor Cualquier persona Que esté a sus alrededores Puede sufrir Un daño específico Medidas Estructurales Para la intervención Del riesgo Dentro de esas Medidas De intervención Están Primero Que acciones físicas Se pueden realizar Para reducir La vulnerabilidad Dentro de ellas Nosotros Colocamos Que era muy Importante Colocar Cintillas Antideslizantes Y pasamanos En las escaleras Colocar Rejillas En los balcones Y pasadizos Que tengan riesgo De caída De altura Adecuar Las rutas De circulación Dentro de la institución Adecuar El espacio Que antiguamente Era la piscina Para que no Se presenten Accidentes Segundo Acciones físicas Para reducir La amenaza De origen Socionatural Y antrópico Hay que hacer Pedagogía Del uso Adecuado De los espacios Continuar Con los proyectos De brigadas Juveniles De la Cruz Roja Defensa Civil Y bomberos Con los estudiantes Revisar Extintores Y tener Un adecuado Manejo De ellos Tercero Acciones De efecto Conjunto Capacitación Y apropiación De todos Los docentes Y estudiantes En la prevención Y atención De eventos Naturales O accidentes Y lo otro Sería hacer Los simulacros Respectivos Bueno a nosotros También nos corresponde El tema De medidas estructurales Para la intervención Del riesgo Y algunas de las Acciones físicas Para reducir La vulnerabilidad Son muy similares A las propuestas Por los compañeros Que intervenieron Anteriormente Pero destacamos Pues una Que es El tema De las puertas Del auditorio Darle mantenimiento De esas puertas También la importancia De los antidelizantes Especialmente En la zona De acceso Y pensar En la construcción De rampas De accesibilidad Para el segundo Piso Frente a las acciones Físicas Para reducir La amenaza De origen Socionatural Antrópico Pensamos Que es importante La intervención Con el tema Del barrismo Tanto al interior De la institución Como la intervención Que hacen por fuera De ella Especialmente Cuando se presentan Los partidos De los equipos Pues a los que siguen El tema Del manejo Y de pronto El riesgo De Estupefacientes Y el consumo De los mismos Y quizás La circulación Y venta De estupefacientes Tanto al interior Como por fuera De la institución Consideramos también Importante Pensar en el tema De circulación De los vehículos Enfrente del colegio Y el parqueo También de los vehículos Que permanecen Durante casi toda la jornada Allí En esos sitios Contiguos al colegio Y los pasamanos Del bloque De la institución Sobre todo El uso Que se le da A veces Por parte De los estudiantes Que utilizan Esos pasamanos Esas zonas Del segundo piso Como espacio De descanso Y se sientan Ahí incluso A riesgo De su integridad Frente a las acciones De efecto conjunto Consideramos Que es importante La capacitación A todo el personal De la institución En temas De primeros auxilios Y de atención Primaria de emergencias También es importante La realización De simulacros De evacuación En caso de emergencias Y la formación Permanente En riesgos Y uso De rutas De evacuación En los estudiantes Ojalá transversal A todas las áreas En todos los momentos De clase Buen día A nosotros Nos corresponde El directorio De servicios Externos De respuestas A emergencias Pues Simplemente O sea Es una cantidad De números De todas las localidades A las que uno Debe acudir Como el hospital La defensa civil La policía O sea Tener siempre A la mano Ese directorio Pues De todas esas emergencias A las que podemos acudir A todos esos centros De emergencia Pero Lo más importante De esto es Que Todo estudiante O sea La institución En sí Debe tener Todo esto Plasmado En ciertos lugares Que visible Hacia todos Los estudiantes Igual Uno como docente Debería estarles O hacerles escribir En el cuaderno Todos esos números De teléfono Y enseñarles Cómo utilizarlos Porque hay varias cosas Uno en el celular Debe tener En emergencia O la aplicación De llamadas De emergencia Debe tener Todos esos números De teléfono Anotados Igual Debe tener Uno Que es uno De los más importantes El de uno O el acudiente De uno O a quien puedan acudir Si uno Tiene un accidente Porque de por sí Cuando uno Mira o auxilia A una persona Mira en los contactos De emergencia Y ahí sale A quien llamar En caso de emergencia Si Que uno debería De tener eso Y lo otro Es que estos números Cuando uno Llama a un centro De emergencia A la defensa civil A los bomberos A cualquiera De estas entidades Uno de por sí Debe de dar Primero el número De teléfono Su nombre completo Y el número De teléfono Del cual uno Está llamando Para que en ese momento Ellos sepan Que es una verdadera Llamada O sea Es algo que ellos Tienen Para detectar Que deben acudir A eso Si uno Siempre dar El número El nombre completo Y el número De teléfono Del cual se está llamando Inmediatamente Ellos Le ponen Atención completa Al que Está llamando Para la emergencia Esa es una de las cosas Principales Bueno A mí me correspondió Los equipamientos Contra incendio En el colegio Tenemos un hidrante Que está en la parte Exterior Debe estar en buenas Condiciones Si lo maneja el municipio También tenemos Extintores tipo A Tipo B Y tipo C Distribuidos por todas Las dependencias De la institución También tenemos Extintores para equipos Eléctricos Que están en la sala De sistemas Y están Están buenos La institución No cuenta con detectores De humo Los cuales son muy necesarios En el colegio Pero en especial En los laboratorios Salas de sistema Biblioteca Y oficina Al igual Que los rociadores Pues si se tienen En todas las aulas Oficinas Y laboratorios Tienda escolar Y restaurante Se podría minimizar La emergencia Bueno Nos correspondió Equipamiento Para primeros auxilio ¿Con qué contamos? Contamos con una sola camilla Pero requerimos De cinco camillas Responsable Proyecto de prevención Y desastres El plazo Es a corto plazo Porque se requiere Porque a diario Se presentan Estos accidentes Inmovilizadores Cervicales Contamos con tres maletas Pero requerimos Diez equipos más El mismo responsable Es proyecto de prevención Y desastres Coordinación Y también a corto plazo Inmovilizadores Para extremidades Contamos con tres maletas Pero requerimos Diez equipos más El responsable es Proyecto de prevención Y desastres Y también coordinación A corto plazo El botiquín No contamos con botiquín Y este sí que es Indispensable En nuestra institución Requerimos Veinticinco Uno para cada aula A corto plazo Y también En cada oficina Debe de haber un botiquín Máscaras No tenemos máscaras Contamos Contamos Que requerimos Veinte equipos Responsable Laboratorio De física Química A corto plazo En necesidades Prioritarias Las cantidades Las cantidades De los equipos Para los primeros auxilios Se requieren De acuerdo Al número De estudiantes O comunidad Educativa Tomasina En general Ya que los riesgos De accidentes En estudiantes Son efecto De la cotidianidad Por lo tanto Urge A primera instancia Los botiquines En lo posible Uno por cada aula De clase Y en cada oficina En cada salón Puede asfixiarse O venirse la sangre En vía nasal Por lo tanto Se requiere Primeros auxilios Y el recurso físico Del botiquín Al igual que En los espacios libres O de descanso Ocurren caídas O golpes Que es habitual En la jornada escolar Se requiere El botiquín Para el simple lavado O desinfección De los cuerpos extraños Como arena Polvo Y mugre en general Los demás equipos De primeros auxilios Son más limitados Ya que pueden O no ocurrir Y son de poca incidencia Pero no se puede Descartar la existencia En nuestra institución Ya que las actividades Son interdisciplinarias TIEBU TIEBUIRO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hicimos mucho y seguiremos cumpliendo por la Colombia que soñamos en paz. Gobierno de Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. Se abre un espacio donde las personas del común contarán sus historias de vida. De 100 compañeros quedamos cuatro. ¿Ves qué pasó? En la industria huyera. ¿Qué pasó? Que yo me vine para acá a rebuscar. Y la saqué y empecé, empecé a vender. Ahí poquito, poquito me fui cuadrando y ya empecé a trabajar toda la semana. Si el tío mío vivió eso, entonces yo voy a también a trabajar en eso. Y sí, ahora a tiempo me iba muy bien, porque yo fui el primer reciclador en Guarni. Desde hace por ahí 30 años más o menos, 30, 32 años más o menos. Me gusta ir a superar por ahí los dibujos. Desde el personaje, historias de nuestro pueblo. No puede ser. Le están entregando el país a la guerrilla. No, Inocencio. Eso no es cierto. Las FARC no van a manejar este país. Todo lo contrario. Si se firma la paz, las FARC van a desaparecer como grupo armado y podremos vivir más tranquilos. Lo único que nos traerá la paz serán cosas buenas. No seas Inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás. Si canto así palabra tras palabra, no me alcanzará el aire para decir, para sentir lo que sigue. Necesito respirar. Necesito respirar. Y así, como para cantar, necesitamos respirar. Es importante que aprendamos a respirar para todo lo demás en la vida. Respirar, sentir el aire, soltar el aire, antes de actuar. Hola, soy Marta Gómez y me uno orgullosa a la campaña de las Naciones Unidas porque Colombia respira paz. Gracias por ver el video. A nosotros nos correspondió organización para la respuesta a emergencias, donde nos dan una organización y cada organización tiene sus funciones. Para eso nos correspondía dar nombres responsables y suplentes. Las organizaciones son las siguientes, coordinación de la respuesta escolar a emergencias, brigada de evacuación, brigada de primeros auxilios, brigada contra incendios, brigadas control tráfico de vehículos, brigadas servicios sanitarios y otras brigadas que se puedan implementar dentro de la institución. Cada una, como ya dije, cada una de esas brigadas pues tiene sus funciones. Yo pienso que, o nosotros pues las integrantes del equipo pensamos que era pues como incoherente en este momento nosotros decir, fulano de tal, dale un nombre o un responsable. Entonces, como es la organización, pues lo más sano es que la institución y el Comité de Prevención y Riesgos ya pues se tomara la decisión. O como decía el rector, tenemos que estar todos en este proyecto, entonces como mirar quién se va a inscribir en cada una de estas organizaciones, recibir la capacitación adecuada para poder cumplir con sus funciones. ¿Qué respuesta tenemos frente a una eventual emergencia? Coordinación de la respuesta escolar a emergencias. Consideramos que hace falta capacitar mejor al personal y creemos que en el momento frente a este aspecto tenemos solamente cinco personas preparadas. Número de personas a capacitar. Creemos que todos los docentes debemos recibirla, dos estudiantes por grupo y todo el personal administrativo, por supuesto. ¿Quiénes ofrecerían esta capacitación? La Secretaría de Salud, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otras entidades. Responsable, la institución educativa Santo Tomás. Plazo, consideramos que para finales de este año 2016 o comienzos del 2017, esta respuesta a emergencias debe estar estructurada. Equipo humano, recursos, el equipo humano de la institución y los recursos financieros que a bien tengan para este fin. Frente a la extensión de incendios, creemos que existe poco frente a este tema tan importante. Hay algunos extintores ubicados en diferentes sitios del colegio, pero creemos que hay mucho, todos debemos tener conocimiento frente a este manejo. Personas a capacitar, igualmente todos los docentes, estudiantes y personal administrativo. ¿Quiénes nos ofrecerían esta capacitación? Pues esperamos contar con los bomberos y la defensa civil. Responsable, igualmente, la institución educativa. También en el tiempo o plazo establecido, creemos que este final es del 2016 y comienzos del próximo año. Frente a los primeros auxilios, también consideramos de nuestro equipo de trabajo que existen pocas personas preparadas frente al tema. Obviamente, los profesores de educación física, por su manejo y por el personal que manejan, pues son los más indicados para esto, que afortunadamente ellos tienen estos conocimientos. Pero frente a los primeros auxilios, todo el mundo debe estar capacitado. Sabemos que una vida se puede salvar por un pequeño detalle que haya sido presentado a tiempo. En la evacuación, creemos que no estamos muy preparados para este fin y para esta actividad, para esta eventualidad tan importante. ¿A quiénes debemos capacitar? Obviamente, todo el personal educativo debe estar preparado para cualquiera de estas eventualidades. ¿Quiénes nos ofrecerían esta capacitación? La defensa civil y los bomberos. Y los responsables serían, obviamente, la institución educativa. Estamos elaborando este formulario con mucha expectativa y con la esperanza de que al finalizar este año o al comenzar el próximo, tengamos ya esto finiquitado y determinado porque esto nos puede salvar de cualquier tremenda eventualidad. ¿Qué buscamos con el sistema de alarmas? Buscamos que debe cubrir todas las zonas donde hay, no solo estudiantes, sino también empleados. Debe tener un sonido diferente al sonido del cambio de clases. Fuera de eso, debe ser exclusiva en caso de emergencia. Debe ser no solamente conocida, sino también reconocida después de las prácticas por toda la comunidad educativa. Y el plazo de instalación y verificación consideramos que debe ser inmediato. Consideramos que el responsable es la institución educativa de Santo Tomás de Aquino. Corresponde analizar la evaluación del simulacro. El objetivo sería diagnosticar el comportamiento de la comunidad frente a una situación que amerite una evacuación inmediata. La ruta metodológica sería la siguiente. Información a todos los miembros de la comunidad sobre los posibles riesgos que causen una evacuación masiva. Conformar comités en cada estamento de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, directivos y personal de mantenimiento. Establecer un código de alarmas de acuerdo a los estándares internacionales. Tener una señalización instructiva de rutas y mecanismos de evacuación con flechas y palabras claves. Actualización sobre la metodología de evacuación y la pedagogía de la calma para evitar el pánico. Accesibilidad a las llaves y material necesario para evacuar y o atender en caso de evacuación por los porteros y parte administrativa y jefes de área. Establecer un contacto permanente con el grupo de voluntarios de la defensa civil y los bomberos del municipio. Y hacer invitaciones para dictar charlas sobre prevención de desastres a diferentes organizaciones municipales y o departamentales. Nosotros trabajamos procedimiento básico de respuesta a emergencias. En ellos hay unos pasos claves. Identificar la situación de emergencia. Activar brigadas. Ejecutar los servicios de respuesta. Solicitar los servicios externos de respuesta. Consolidar información de daños. Realizar reporte. Nosotros nos enfocamos principalmente en identificar las situaciones emergentes o de emergencia. Las situaciones de emergencia son pasillos muy estrechos, tanto del asexo del primero y segundo bloque, como de la estructura nueva. Escalas ocupadas por los estudiantes. La ubicación del restaurante escolar y de la tienda. Posibles explosiones por químicos o gases inflamables en el laboratorio de ciencias. Posibles explosiones por manipulación de pipetas de gas en restaurante y tienda escolar. Inundación al interior de la institución por taponamiento de cañerías o tuberías. Poco espacio de recreación para los estudiantes. Ocurrencia de sismos por la ubicación geográfica. Salidas de evacuación del segundo y del tercer piso. Aglomeración de vehículos y de padres de familia a la entrada y salida de la institución. Y la cantidad de palomas y roedores que hay en la institución también afectan y son situaciones de riesgo. A nosotros nos tocó el reporte de daños, entonces tenemos fecha del evento, quién lo dilenció y el teléfono. Entonces dice, fenómeno que está asociado a la emergencia, lo hicimos en base a un sismo que hubo el año pasado. Entonces decimos que el fenómeno en este caso es un sismo. Descripción general del evento, un fenómeno natural, daños y o pérdidas ocurridas, número de personas que se afectaron y tipo de personas. No hubo ningún tipo de personas, ni estudiantes, ni docentes, ni personal administrativo, ni personal de servicios generales, ni directivos, ni visitantes. Tipo de servicios de respuesta solicitados, no se llamó a ningún tipo de servicio. Tipo y número de edificaciones afectadas, no hubo ninguna afectación en la estructura de la institución. Descripción de los daños en las edificaciones, no aplicaría antes en ese caso. Descripción de necesidades, vimos entonces que se necesitan rutas de evacuación claras, puntos de encuentro, alarma de emergencias, línea de atención inmediata, personal capacitado para las emergencias y realizar simulacros. Y fecha de elaboración del formulario y fecha de actualización. A nosotros nos correspondió la parte de información general y valoración de necesidades de la escuela. Para lugares de la emergencia nosotros consideramos que tenemos el bloque 2, tercer PIS, bloque nuevo, baños y las entradas a la institución. Tipo de emergencia, no consideramos que sea presentada ahorita ninguna de tipo grave. Información general, ¿está funcionando la escuela? Sí. ¿Las instalaciones escolares son seguras? No. ¿Disponemos de agua limpia? Sí. ¿Disponemos de equipamiento, tableros, pupitres, etcétera? Sí. ¿Disponemos de materiales escolares como cuadernos, libros, etcétera? Sí. ¿Disponemos de docentes? Sí. ¿Existen adultos, jóvenes que puedan ejercer como docentes? No. Consideramos que hay una gran falencia, sobre todo para los acompañamientos en ausencia de docentes. ¿Niños y niñas están asistiendo a la escuela? Sí. ¿Niños y niñas dejan de asistir a la escuela? Consideramos nosotros que no. ¿Si la escuela no puede ser usada, existen sitios donde se pudieran dar las clases? No. ¿Es o son suficientes para la cantidad de niños y niñas? No. Creemos que faltan más espacios. ¿Es o son accesibles los espacios? Para personas con limitaciones, no. Ni de una forma temporal, ni de una forma permanente. ¿Son o es seguro el espacio de la escuela? En la escuela, colocamos que no todos. ¿Se brindan mensajes especiales a los niños y a las niñas sobre salud? Sí. ¿Puede hacerse mejor? Y podemos profundizar en campañas. ¿Se brindan mensajes especiales a los niños y las niñas sobre peligros potenciales? Sí. Y podemos intensificarlo. ¿Se brindan mensajes especiales a los niños y a las niñas sobre formas de protección? Sí. Igual que los anteriores, podemos o debemos continuar como con esa divulgación. Colocamos acá pues como de una forma más explícita que son, se presentan dificultades de seguridad en el bloque 2, tercer piso en el espacio que da el lugar de la cafetería y la nueva construcción con los espacios en la seguridad de barandes. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Enfoque Juvenil. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!